¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Las marcas mexicanas muchas veces son despreciadas, pues muchas veces preferimos marcas como Levi's u otras marcas internacionales que han conquistado la industria de la tela vaquera o denim. Sin embargo, contamos con excelentes marcas que compiten y muchas veces, en cuestión de calidad, el producto es mejor. Si no nos crees, quédate con nosotros. Te presentaremos 5 marcas de jeans que valen totalmente la pena. 1. Oji Jeans. Marca que surge en 1974 por jóvenes talentosos, quienes con una visión acertada han logrado integrarse en esta industria con el objetivo de satisfacer a un mercado que se encontraba en ese momento carente de opciones, creando y desarrollando cortes diseñados especialmente para hacerte ver y sentir mejor. Aunque muchos no lo sabían, es orgullosamente mexicana. 2. Furor Products. Fundada en 1984, es una compañía líder de ropa en México, pues se ha creado a su paso marcas para niños y jóvenes. Con gran calidad y estilo, esta marca te brindará los mejores jeans juveniles para un buen estilo. Empresa 100% mexicana, que busca reflejar el espíritu latino con una experiencia vanguardista y juvenil. Además, sus precios no han subido tanto como lo han hecho marcas como Levi's y J Brand. 3. Montero Jeans. Compañía originaria de Aguascalientes en 1995, dedicada a la confección de prendas de mezclilla de primera calidad, con una calidad tanto en la tela como en la costura. Esta marca hace los jeans más resistentes. Luego de varios años de trabajar para las mejores marcas, los fundadores deciden lanzar su propia marca con unas especificaciones únicas y así lograr posicionarse en el mercado con un excelente producto y gran ímpetu de innovación, soportando en el esfuerzo y dedicación para poder prestar un sobresaliente servicio. 4. Cimarron Jeans. Empresa que tiene 25 años de experiencia en el mercado y es 100% de propiedad y administración mexicana. Desde 1982, ha tenido un impacto fuerte en el mercado con su propia marca del mismo nombre, que tiene licencia de España. Cimarron es independiente de todas sus fases de producción y tiene ventajas competitivas porque sus capacidades de fabricación son totalmente integrales y lineales. Además, es una marca que trabaja con marcas de talla mundial, como Polo Club, Bruno Corsa, Bip y otras más. 5. Silver Plate Jeans. Con diseñadores pioneros en el mundo de la mezclilla, tienen como objetivo mejorar la vestimenta de los jóvenes actuales. Los jeans de Silver Plate son creados para expresar el alma de sus telas, una perfecta combinación de mezclilla, lavados y diferentes cortes exclusivos para elevar la imagen de cada persona. Los accesorios escogidos manualmente como botones y bordados procedentes de los mejores productores añaden el toque final para personalizar cada colección y consolidar el estilo de un líder de la mezclilla con productos excepcionales. ¿Conocías una de estas marcas? ¿Has usado alguno de sus productos? Cuéntanos si hemos olvidado a una marca y platícanos tu experiencia con estos jeans. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!